Ha pasado ya un poquito más de una semana desde la salida de Lord of Borrel Así que ya tenemos datos suficientes para poder decir si realmente es útil esta caja o no Si realmente vale la pena invertirle Hola que tal, saludo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero el resumen rápido de todo lo que son las cartas, todo lo que son los arquetipos que salieron aquí En primero que nada la introducción de los Borrel junto con los Rockets El Borrel en sí es una muy buena carta que tal vez muchos vayan a querer Pero al ser un Link 4 como ya habíamos hablado antes Es un poco difícil de sacar y no siempre te va a convenir sacar un Link 4 Gastar tantos recursos para no más robarte un monstruo Y bueno, para el deck de Borrel, aunque tenga varias invocaciones De todas maneras se queda rápidamente sin recursos y por ende no le conviene tanto Creo que este más bien se va a usar en otros decks Y bueno, como ya había mencionado también, yo sentía que otros arquetipos como Madolche por ejemplo Eran mejores que los Rockets Tenían más posibilidades de posicionarse bien en el meta Y ahorita que veamos cuántos decks se han usado de cada uno en torneos y todo eso Van a ver que efectivamente Rockets se queda más atrás que Madolches Y ahora sí, explicamos un poco de lo que son los Madolches Ahora ya tienen a todos Exceeds, eso es muy bueno Tienen su Extender, tienen el que te puede quitar cartas del campo Tienen el de The Cuervo básicamente Entonces ya tienen una muy buena utilidad Y esto lo convierte en el mejor deck que salió de esta cajita Digo, aunque ya sea un arquetipo pasado Los Exceeds sí le dieron mucha vida al deck Por cierto, links a todos los videos de los decks en la descripción Para que se los vayan a checar una vez que terminemos con este videíto Y bueno, continuamos con las demás cartas La verdad es que ya son más por separados Primero tenemos a la Bruja junto con el Hechicero Civerso Cartas Rituales simplemente La verdad es que no es tan bueno combinarlo tampoco con el Cybers Tal vez luego hagan alguna habilidad para este güey Pero por lo pronto, no, no es tan guau También hubo soporte Neftis y hubo soporte Venga Miedo Pero en sí tampoco hicieron que sus decks fueran lo suficientemente fuerte Para verse un poquito más en el competitivo Y por último tenemos el Monje Invocador Esa también es una carta que muchos quieren Ya que te saca fácilmente otro monstruo sin negar su efecto Entonces te puede buscar varias cosillas Lo único malo es que sí o sí necesitas descartar una carta de magia Para poder aplicar su efecto Y bueno, no todos los decks lo pueden hacer Nos vamos ahora a la sección de Popularidad Esos son los decks que más se usan dentro del juego en todos los rangos Vamos a ver qué tal Vamos a ver si encontramos algunas de las cartas de esta nueva caja De Lord of Borrell Y vamos a ver, vamos a ver más abajo Aquí empiezan a salir los Rockets precisamente Entonces por lo menos un arquetipo sí se está usando de ahí Y parece ser que ya es el único que se está usando más dentro de todo el juego Ojo, ahorita vamos a ver el ámbito competitivo Y ya vamos a ver si realmente son muy fuertes o no Digo, porque el uso en el juego es más que nada por el fanatismo Así como Blue Ice y Dark Magician Luego de cartas de magia y trampa creo que no hay muchas Y no más recuerdo dentro de esta cajita Entonces me voy a ir directamente al Extra Deck Ahí díganme en los comentarios si hay alguna carta de trampa y magia que deberíamos de checar Pero bueno, del Extra Deck sí vemos al Borrecarga precisamente en 20 El lugar 20, muy buen lugar, también vemos a la fusión En lugar Creeper Boss TV, gracias por suscribirte al YouTube Bienvenido a la Xenopharm Vale, entonces decíamos, también está la fusión Este, no es de la caja Pero casi siempre se saca con el mismo Deck de Borre Pues podríamos decir que es de lo mismo Y de ahí en fuera quisiera ver los Exits No, no hay ningún Exit, no están los Madolches Entonces básicamente lo que más se usa de la caja en todo el juego No en el ámbito competitivo Es el Deck de Rockets Digo, de la nueva caja únicamente Y ahora sí nos pasamos a lo que es el ámbito competitivo Precisamente primero vamos a ver todos los Decks Que por lo menos tienen una carta de la nueva caja Que por lo menos usan algo, incluso un Link o algo así Entonces en primer lugar con 19 Decks Vemos a los Madolches, por supuesto, por sus Exits Y en segundo lugar vemos a los Rockets con 15 Decks Entonces muy bien, demostrando que son los dos Decks más importantes Y todos los demás Decks ya nada más son Decks que seguramente le pusieron alguna que otra cartita nueva Pero bueno, ¿qué tan bien se ve esto en comparación a todos los demás Decks que no están usando la nueva caja? Pues bueno, para eso vemos el meta actual Lo que más se usa En número 1 está Gouki, por supuesto De los cuales nada más 7 están usando algo nuevo de la caja Muy probablemente el Borre Luego tenemos Magnites con 33 Decks Y luego en tercer lugar, ahora sí, tenemos a los Madolches con 19 Luego Code Talker y luego Rocket con 15 Entonces vemos aquí ya los Decks del meta Ya vemos Gouki y Magnites tomando sus posiciones Pero aún así, en tercer lugar Madolche y Lavasque está muy bien Pero también necesitamos ver qué tanto se está usando en el ámbito de torneos Porque eso es lo más competitivo y donde más podríamos ver fuerzas Y bueno, ya que nada más agarramos los Decks que han llegado por lo menos a top 32 en algún torneo Ahora sí, Madolche y Rocket caen mucho Madolche está hasta sexto lugar con 5 Decks nada más Únicamente 5 Decks, eso quiere decir que todos los demás Decks Los otros 14 son únicamente personas que llegaron a Rey de Duelos Para torneos no es tan bueno Y luego tenemos el Deck de Rocket, ahora sí Igual, ya por lo menos está más al parejo que Madolches Pero aún así, ya con estos datos demostramos que efectivamente Rocket no es tan poderoso Que Madolches es un poquito mejor Y bueno, de la misma manera que Madolches Este tiene 11 Decks que han llegado a Rey de Duelos Y solamente 4 han podido topear en algún torneo Entonces, conclusiones Pareciera que la caja no vale la pena invertirle Pero, por lo menos Madolches y Rockets Sí son buenos Decks para poder llegar a Rey de Duelos No son competitivos Pero sí te pueden ayudar En caso de que te guste alguno de ellos Podría ser una buena inversión Y también, en caso de que luego venga una banlist Y golpee realmente fuerte al meta actual Ahora sí, estos Decks tendrían una mejor oportunidad de poder sobresalir Por supuesto, yo aquí les recomendaría más Esperarse a que suceda eso Porque nunca sabemos qué tan fuerte van a ser las banlies y todo eso Y en cuanto a las cartas más o menos staples como el Borre Pues yo aquí también sugeriría lo mismo Espérense a que sea mucho más útil Y ya puedes invertir en ella O también, cuando te sobren las gemas un poco Y digas no sé en qué gastarlos Y ya se me van a caducar Puedes irte a esta cajita A agarrarte el Borre Dragon Simplemente como alternativa de Link 4 Pero bueno, ese es el análisis Yo les dejo los datos nada más Para que ustedes definan realmente Si les conviene a ustedes o no Cada quien es diferente Así que ya con los datos van a poder decidir Pero bueno, eso era todo de mi parte Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!